Yo no estoy haciendo esto nada para mí, lo estoy haciendo porque creo que nosotros tenemos una representación parlamentaria y de acuerdo a esa representación parlamentaria debiéramos tener la cantidad de comisiones que nos correspondan y ocupar todos los espacios de poder que podamos tener para influir con nuestra idea. Porque si no estamos en el Congreso sentados viendo cómo pasan proyectos de ley de la extrema izquierda. Entonces mañana es muy importante que los diputados que se dicen de centro-derecha realmente vamos a ver si apoyan al gobierno de Boric o apoyan a las ideas de libertad que dicen sostener. Y yo estoy haciendo una labor que es bastante ingrata porque en el fondo estoy como dinamitando por dentro toda la corruptela o toda la gente que engaña al electorado. Incluso los que se dicen de mi sector. Es una tarea impopular pero necesaria porque si no no tenemos cómo hacer frente como oposición a la extrema izquierda. Gonzalo, consulta. Usted ha sabido de todas las mentiras que ha hecho este gobierno. Las declaraciones de Sergio Mico y todo lo que ha salido a la luz. ¿Por qué no se ha podido frenar o por qué no se ha podido juzgar o se está haciendo algo o nada? Porque los parlamentarios de Chile vamos son nuestra principal escollo. Si yo entiendo a la izquierda. Yo entiendo que ellos quieran hacer su pega y quieran engañar y quieran defraudar y tengan su slogan y se manejan de esa manera. Lo que pasa es que hay una cierta sensación que hay temas que son impopulares y temas que son populares más que convicciones y conveniencia, más que principio. Entonces hay muchos parlamentarios que no votan por convicción, votan por conveniencia. Y por ejemplo, están dispuestos a aprobar cosas que les reditúen en votos. Recuerden ustedes que hay candidatos que se dicen de centro derecha que salieron con votos de izquierda, que llegaron a tener hasta 73% de aprobación, por ejemplo, con Manuel José Sandón como alcalde. Es imposible... Gracias por ver el video.